Porque ha sido increíblemente difícil para los dos de nosotros, pero al menos tuvimos el otro. Y su esposo, el príncipe Harry, sorprendieron al palacio de Buckingham y a todos nosotros. Ellos comunicaban su retirada como miembros de la realeza. A través de una entrevista con Oprah, ellos dieron muchísimos detalles. Y aquí, en el muro de la fama, te platicaremos de todo. No te lo puedes perder, bienvenidos. Meghan Markle inició esta entrevista a solas. En los primeros minutos, ella revelaba que fue totalmente ingenua. Porque nunca investigó sobre Harry antes de conocerlo. Ella lo único que sabía de la realeza era lo que se veía en las noticias, en los cuentos de hadas y en las películas. Por este motivo, el día que ella conoce a la reina de Inglaterra, ni siquiera sabía que tenía que hacerle una reverencia. Según detalló, este encuentro fue bastante espontáneo. Ya que se produjo después de que la reina Isabel II acudiera a un servicio religioso. En ese momento, Harry le dijo que conocería a la reina. Meghan como que se sacó de onda y al mismo tiempo Harry le dice. Y al mismo tiempo, él le pregunta que si sabe cómo comportarse frente a ella. Megan estaba con el ojo cuadrado. Ella no sabía que tenía que hacerle una reverencia a la abuela de su pareja. Pero hayan sido peras o manzanas, ella es la reina de Inglaterra. Meghan contó que ella practicó un poquito en el carro con ayuda de Harry. Y al final, esto fue lo que resultó. Oprah también le recordó a Meghan Markle lo que se dijo durante los días previos a su boda. En este momento, Meghan declaró que ese día nunca fue su boda en realidad, ya que anteriormente ellos se habían casado en una ceremonia privada. Meghan explicó que tres días antes de esa ceremonia gigantesca que vimos en todos los medios de comunicación, ellos se habían casado en secreto. Esto estaba ocurriendo en mayo del 2018. Únicamente a la boda asistieron. La persona que los casaría, Meghan y Harry. Y es todo. Oprah fue muy directa como siempre y fue directo al grano, preguntándole a Meghan acerca de los contratiempos que ha tenido con Kate Middleton, la esposa de William. La presentadora le preguntó que si era cierto, que Meghan la había hecho llorar a ella. Meghan se defendió diciendo que fue todo lo contrario. Meghan detalló que a final de cuentas Kate se disculpó, un día le llevó flores y se responsabilizó por ese contratiempo. Lo malo es que todos en el palacio lo sabían y nadie fue para defender a Meghan. La doquesa repitió en varias ocasiones de esta entrevista que a ellos nunca los defendieron. Lo bueno es que ella no se ha sentido sola porque tiene a Harry. Otra de las cosas que también quiso explicar fue lo complicado que ella lo pasó al final de su embarazo. Poco antes de que Archie naciera, a ellos les dijeron que su hijo no recibiría seguridad, que como no tendría el título de príncipe, no merecía la seguridad. En este momento Oprah le pregunta que si acaso cree que esto estaba sucediendo por la raza de Archie, esa herencia que está corriendo por las venas del pequeño bebé desde antes de nacer. Meghan quiso dar una respuesta muy honesta, mencionando que durante todos esos meses que se hablaba sobre si recibiría un título o no, también se hablaba de un tema muy delicado. Una vez que Archie nació, se anunció su llegada días después de que Markle diera a luz. Ella confirmó que el palacio de Buckingham no le pidió la fotografía, tan clásica afuera del hospital. Esto lo hicieron con la princesa Diana en su momento y con Kate Middleton. Meghan también estuvo diciendo que a ella la silenciaron cuando ingresó a la familia real, revelando que ella estaba viviendo los momentos más difíciles de su vida, contando incluso que tuvo pensamientos de quitarse su vida. Harry se sumó a esta entrevista con Oprah, dando a conocer la buena noticia de que su nuevo bebé será una niña. Él también reafirmó que alejarse de la familia real fue muy fuerte, pero que al final la familia no los estaba apoyando. Harry dijo que se sentía muy atrapado, atrapado dentro del sistema junto con su hermano, su papá. Ellos están envueltos en esta vida de la cual no pueden salir. De hecho, Harry comparó su situación con la que vivió su madre, la princesa Lady Di, hace ya muchos años, antes de que lamentablemente partiera de este mundo. Él dijo que afortunadamente tiene a Meghan a su lado, pero su mamá no tenía a nadie. Recordemos que para 1994, el príncipe Carlos confesó que le había puesto el cuerno a Diana. Un año después, Diana le dijo a un entrevistador. Este fue el Moro de la Fama. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.